Handa Erçel es una de las jóvenes actrices que más ha llamado la atención en los últimos años. Especialmente después de protagonizar la serie, Sençal Kapuma, en la que interpretó a Eda, junto a su expareja el actor Kerem Bursin, alcanzando una gran base de seguidores no solo en su país Turquía sino también en el ámbito internacional. Gracias a la fama de esta serie que fue transmitida en más de 85 países, Handa Erçel, se convirtió en un hombre que arrastró en las redes sociales alcanzado un número de seguidores que ni siquiera logran las estrellas de Hollywood, pues cuenta con más de 27 millones de seguidores en Instagram. Según las noticias Handa es actualmente una de las actrices favoritas que firmó con la plataforma de Disney Plus, y tras este acuerdo, empezaron a salir a la luz incógnitas y se conocieron algunos detalles del protocolo de este contrato. Según Sinako Lollu, uno de los escritores del periódico Milliet, declaró que la plataforma de HBO, junto con Disney Plus, han incluido como clausura en sus acuerdos la exclusividad, por lo que los actores que firmen con ellos no podrán negociar con otros canales. Por lo que Handa Erçel al igual que Halit Tarjenk y Zahago Pacar serán exclusivos de Disney Plus por el tiempo de que dure el contrato, y no podrán trabajar ni para Fox, Show TV, Kenalde, ATV, o cualquier otro canal local de Turquía. Si estas acusaciones son ciertas, estos términos del acuerdo crearán un punto de ruptura en la industria de las series turcas, pues Disney Plus ha logrado captar a muchos de los actores más famosos del momento, y se habla de una posible quiebra de los canales locales. Sabemos que Handa Erçel pronto recibirá sugerencias para la nueva serie de las productoras que preparan contenido para Disney Plus, plataforma que pretende ser la editorial que realiza los proyectos más grandes en la industria de las series al hacer acuerdos muy ambiciosos con grandes presupuestos, por lo que les estaremos informando desde que nos confirmen que historia protagonizará esta bella actriz. Muchos aseguran que Handa está dando pasos firmes en su carrera al firmar este acuerdo con Disney Plus, y que no estará por mucho tiempo en ningún otro canal mientras tenga esta oportunidad, pues para iniciar ganará un mínimo de 150 mil dólares por episodio. Y según los rumores todo va a ir dependiendo de la fama que logren las series en la que participe, pues así irán aumentando lo que gane por proyecto cada vez más. Muchos seguidores han asegurado que esta sería la despedida de Handa Erçel de las pantallas locales, por lo que esta noticia entristeció profundamente a sus fans de Turquía. ¿Ustedes qué opinas de esta decisión de Handa y de este nuevo proyecto de Disney Plus? Recuerden compartir con nosotros sus comentarios y pensamientos, y suscribirse a este su canal de noticias e informaciones del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.